Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Deportes y Más, hoy hablaremos de las 10 jugadoras de voleibol más hermosas del mundo. 10. Dayeon Lele Dayeon es una jugadora de voleibol profesional femenino. Dayeon fue miembro de la selección femenina de voleibol de Corea del Sur y su posición es armadora. 9. Taiza Daer, Taiza Daer de Manases, también conocida como Taiza Manases o Taiza Daer, es una jugadora profesional de voleibol de Brasil. Ganó medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012. 8. Laura Melandri, Laura Melandri, Lugo, 31 de enero de 1995, es una voleibolista italiana. 7. Elena Javelkova, Elena Javelkova es una jugadora checa de voleibol que ocupa un puesto fuera del bateador que juega para el Dinamo de Moscú. Ella era miembro del equipo nacional de mujeres. Ella compitió en la Liga de Campeones Femenina CEV 2014-15 en Szczecin, Polonia, reclamando la medalla de plata. 6. Klare Perik, Klare Perik es una jugadora de voleibol croata. Juega como armadora en el club croata Aok Mladost. 5. Vinifer Fernández, Vinifer María Fernández Pérez, conocida deportivamente como Vinifer Fernández o simplemente Vinifer, es una voleibolista dominicana que juega en la posición de defensa, recepción y libero. Su equipo actual es Cienfuegos de República Dominicana. 4. Sabina Altimbekova, Sabina Altimbekova es un miembro activo del equipo nacional de voleibol femenino. En 2014 tuvo la oportunidad de jugar y representar a su nación, Kazajstán, en el Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Juvenil de 2014. Ella y su equipo viajaron a Taipei, Taiwán para el campeonato, donde obtuvo su mayor exposición. 3. Nesliandemir Darnel, Nesliandemir Darnel es una jugadora de voleibol turca en la posición de bateador contrario. Representó a su país en los Juegos Olímpicos 2012, siendo además su abanderada en el desfile de las naciones. 2. Rafaella Camet, Rafaella Camet Bertello nació en Lima, Perú el 14 de septiembre de 1992, con 28 años es una deportista peruana que juega como opuesta y que formó parte de la selección femenina de voleibol del Perú. 1. Seragans, Seragunes es una jugadora de voleibol turca. Mide 1,98 m, pesa 88 kilogramos y juega en la posición de bloqueadora central. Actualmente, juega para Vakfbank Istanbul y es miembro del equipo nacional de voleibol femenino de Turquía. Hasta aquí el video de hoy, si te gusto déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, y déjanos saber de qué quieres que hablemos en nuestro próximo video. Adiós.